Bueno, espero que no se escuche feo el micrófono porque acabo de hacer una amplificación a lo máximo porque me queda un poco lejos así que ahorita cualquier cosa que caiga se escucharía fuerte, a lo mejor se arrastró un cable también y aparte tengo sueño, no tiene que ver eso Bueno, lo que vamos a hacer es descargar este mapa que se ve bien, se ve muy bien está emocionante, tiene unas carreteras muy buenas, algunas curvas muy angostas tienes mucha subida, los paisajes, ya dije, sí tiene algunas fallas del mapa por ahí, tiene algunos huecos que no se cubrieron pero si no se fijó uno en eso, pues sí, está emocionante creo que no se podía comparar con el mapa de Viva México o el de Perú, el de Perú está muy bueno o también otro de Colombia pero que tiene muros invisibles así que eso pues desgraciadamente ya le quita puntos este descargaríamos cuatro archivos que estamos aquí viendo pero que ahorita les voy a mostrar bien son cuatro en esta posición así que tomen en cuenta tomen en cuenta aquí pero después lo vamos a ver cuando estén instalando los mods ¿qué necesitamos? pues necesitamos tener instalado el Eurotruck Simulero 2 en la versión me está funcionando muy bien en la versión 1.35.1 adicional a eso, estaríamos descargando un pack de trailers colombianos dicen, eso no los he visto bien pero me parece que estarían en el tráfico pero no los he visto bien, lo he revisado muy bien el juego pues ya lo probé, está funcionando pero no me he encontrado con los trailers tiene su activador, entonces iría en esta posición tengo un poco de sueño es madrugada aquí entonces dejo estos links donde descargaríamos primeramente descargaríamos esto que dice Colombia bueno aquí los tenemos que es la base y es la actualización para que funcione en el 1.35 porque está hecho para el 1.33 y 1.34 cabe mencionar que esta es una versión full o sea que es una versión de paga pero aquí lo andamos compartiendo una vez que descarguemos estos dos archivos nos va a dar como resultado cuando desincipemos el primero nos va a dar como resultado estos dos o sea me imagino que ya los saqué de ahí ya los descomprimí entonces el otro pues sería este tercero entonces que vamos a hacer ahora vamos a extraerlos aquí entonces aquí los vamos a extraer ok una vez que se descomprimieron pues nos daría nos daría todo esta cantidad de archivos ok esa cantidad de aquí a aquí ese texto pues esa es otra cosa ese no se instala entonces nos daría algo así como 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok y muy importante que que es un winrar porque no haya problemas sobre todo para descomprimir juegos es que ese winrar debe estar nuevo debe andar por ahí como en el 5 o 6 la versión 5 o 6 ajá para que no vaya a haber problemas y no haya errores porque yo lo comprimí con ese winrar ok una vez que tengamos esto los vamos a llevar a donde se encuentran los mods vamos a hacer la siguiente necesitaríamos ir a la carpeta documentos bueno en el caso de que no sea juego de steam en el juego de steam ustedes se encargarían de ver donde se encuentra su carpeta que se crea en documentos no me pierde aquí lo tengo lo retró simulero y me iría a mod si no tuvieran si son nuevos y no tuvieran la carpeta de mod entonces la vamos a crear y pues de esta manera lo haríamos ok carpeta y le pondríamos el nombre así en minúscula yo no lo creo porque pues no me va a dejar hacerlo ya lo borramos y la abrimos y entonces aquí estaríamos metiendo nuestros mods esos yo no los voy a meter porque pues ya los tengo debería de hacerlo para que no parezca trampa pero se me van a revolver con otros porque los tengo algo que ustedes podrían hacer es para que no se les revuelvan allá le pueden hacer como yo ponerles aquí una clave antes no sé ponerle no sé la fecha ponerle jd al principio a todos entonces todos se les van a formar se les van a quedar formados bien acomodados aquí así como yo por ejemplo que hago esto o como hice esto de aquí de todas maneras en el juego no aparecen así en el juego aparecen con su nombre que es original ok entonces ahí en el juego pues le van a aparecer bien acomodadito ya en mod cuando aparecen en el área de mod y pues lo van a ver ahorita ok entonces aquí ustedes podrían hacer eso para que si tienen algún problema o ya no los quieren saber dónde quedaron y poderlos borrar si esperamos que si me grabé la pantalla bueno el intro ya lo conocemos así que le doy escape a jd escape para no para no ver todo el intro aquí siempre hay que poner desactivar porque si no después nos puede dar problemas yo aquí ya tengo pero voy a hacer otro perfil para hacer la demostración entonces lo que yo voy a hacer es perfil nuevo ok perfil nuevo lo importante aquí siempre no se lo voy a olvidar que debemos desactivar esta casilla porque si para los que estemos trabajando con el juego que no es Steam que es un juego pues bajado de por ahí ok entonces aquí siempre hay que desactivarlo y nos iríamos a lo que serían los mods primero que nada aquí los mods podemos ponerlos así y luego los acomodamos ok y aquí los tenemos ese también como les dije el colgante los colgantes bueno no lo voy a poner ahorita para hacer la demostración más más sin mod para que no tengamos problemas ahora si le daremos en guardar ok aquí le vamos a poner el nombre que ustedes quieran no repitan nombres porque se puede sobreescribir algo así creo que el noter otra vez así que aquí le voy a poner pues JD ok le voy a poner prueba prueba JD ok aquí vamos a buscar un avatar el que ustedes quieran vamos a poner este no son lentes pero el que más se parezca el trailer es el único juego que yo he visto que maneja trailers europeos y trailers americanos ajá entonces eso si está padre porque tiene la variedad y pues aquí yo le puedo poner este le puedo poner este que ustedes quieran nombre aquí de empresa entonces aquí le podemos poner colombia si quieren colombia JD JD ok y el idioma es español y como vieron ahora si se abrió aquí hace rato no había nada entonces ahora se abrió y tendríamos que ponerle esto que es aquí colombia JD punto MD y nuevamente hay que acordarnos de quitar esto los que no estamos usando la plataforma de Steam porque si no eso nos va a desgraciar el juego y ahora si le daríamos en crear y comenzaría ya gracias gracias Gracias. 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 Si hiciera Crash, entonces es porque el juego me crea una carpeta de Steam. Ahora lo voy a hacer como, no les hablo para no revolver. Ok, voy a hacer una pequeña configuración rápida para que mi audio se escuche mejor. Y solo hace rápido. El volumen de música, le voy a poner volumen de música desde aquí. Ok, como se pueden dar cuenta, ya aquí se usa navegación por voz. Porque el mapa, como les digo yo, es un mapa de paga, es full. Entonces no es el de prueba que tienen en la página. En la página es como un de prueba, un beta. Y es para 1, 3, 3. Y 1, 3, 4 también funciona, pero aquí no. Aquí le vamos a poner, pues me gusta esta voz. Ok. Hora de conducir. Ok. Y aquí, pues, las configuraciones serán por otra ocasión. Son interesantes, pero son por otra ocasión. El juego me lo agarró, pues, en gráficos ultra. Ustedes le bajarían, o no sé, lo que ustedes quieran, depende de su computadora. Como ven, el juego está funcionando perfectamente. Aquí sería como hacer la entrega ya. Vamos a movernos un poquito para ver que no hay error, que no va a hacer nada. Vayamos. Vamos a ver cómo quedaría. Cualquier duda, pues, ya preguntarían algo que no haya quedado claro. Porque, como les digo, ahorita siento como mucho sueño, pero ya necesitaba subir este tutorial. Para que no sigan pasando más días. Ok. Espero que les guste, espero que les sirva. Y, pues, estamos en el siguiente tutorial que tengo pendiente todavía. Tengo como tres pendientes. Ok. Bueno, hasta luego. Nos vemos.